Llegó papá, llegó papá, llegó papá, llegó papá. Llegó papá, llegó papá. Llegó papá, llegó papá, llegó papá. Llegó papá. No, señor, realmente no puede ser. ¿Me da el boca de papá? ¿Me da el boca de papá? ¿Me da el boca de papá? ¿Qué es raro que no dijo? No, yo estaba bien tocado. ¿Me da el boca de papá? 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 No, yo estaba bien tocado. ¿Me da el boca de papá? No, 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 no. No, 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 no.